¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Ahora estás intentando salir del mapa? Nah, descubrí la salida como hace mes y medio, de sólo que no tengo a dónde mierda ir. Si volvieras a aparecer en cámara, podrías volver a tu departamento y... ¡Que no, carajo, me cago en vos! Oh, vamos, ¿qué tal si suficiente gente te lo pidiera? No, sí, claro, como si eso fuese a... ¡Un momento, no quise decir! ¡Ya basta, en serio! Tomé una decisión artística por el bien y evolución de mi canal y voy a pegarme a ella, ¿te guste o no? Nah, lo hiciste porque en realidad te diste cuenta que tu cámara era una mierda, ¿cierto? No... Bueno, ¿qué mierda importa? ¡Eso no cambia nada! ¿Y si te digo que te compré una cámara nueva para que dejes de actuar como un maricón? Ya... ¿Ultivo player? ¡Mucho mejor! Creo que sólo me hacía falta evolucionar un poco Y ahora para la crítica de hoy... ¡Oh, pero qué coincidencia! Bueno, mal chiste, den la intro de una vez ¡Gracias! 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 Así que... Igual. Otro más en la lista de juegos triple A que optan por irse por la senda del solo multiplayer pero con la promesa de darnos una experiencia única y diferente. Ahora, yo soy un gran partidario de los juegos de un solo jugador Son los que prefiero y los que van primero en mi lista de prioridades a la hora de elegir un juego Habiendo dicho esto, yo no tengo problema si un diseñador no quiere agregarle una campaña a su juego Simplemente porque entiendo que muchos de los conceptos que hacen a un juego multiplayer popular y entretenido No siempre se pueden transmitir de forma coherente a una campaña Razón por las que juegos como Team Fortress, League of Legends, Counter Strike y tantos otros simplemente no la tienen ¿Y saben qué? ¡Eso está bien! Para dar un ejemplo, Battlefield 2 nunca necesitó una campaña para estar entre los shooters más reconocidos de hoy en día Mientras que Battlefield 3 por otra parte se le ocurrió meterle una y ¡Oh! ¡Qué sorpresa! fue el punto de crítica universal del juego Pero Battlefield Bad Company salió antes y ese tuvo una campaña decente y... ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Esto es solo un ejemplo para dar perspectiva! El punto es que si optas por no agregar una campaña a tu juego porque crees que la misma no le agregará ningún valor al mismo Y puede incluso llegar a afectarlo de forma negativa Pues... ¡Está bien! Evolve, yo respeto tu decisión de que no necesitas una campaña Todo esto mientras te asegures de dar suficiente contenido y variedad del jugador para mantenernos entretenidos ¿Evolve? ¿Evolve a dónde vas? Y aquí es donde tengo que empezar a hablar del juego Evolve toma lugar en el planeta de Shear, una colonia invadida por criaturas súper inteligentes y agresivas que están haciéndose la costumbre de comerse todo lo que se les venga enfrente Para ayudar con la evacuación de los incontables civiles que se están convirtiendo en combo 4 abajo en el planeta Las fuerzas de evacuación enlistan la ayuda de un grupo de mercenarios, ex soldados, convictos, médicos y otro montón de personajes a los cuales se les da una simple misión Cacen a los monstruos y salven lo que puedan de esta situación de mierda Y... eso es todo Literalmente esa es toda la historia de Evolve Oh sí, tenés algunos diálogos entre los cazadores al principio de cada misión Pero por lo que cuenta de narrativa e historia general Eso es todo lo que vas a tener Bueno, perfecto, no hay problema No necesito tanto para disfrutar un juego multiplayer Solo denme una historia de trasfondo copada y estoy listo para joder viejas Ahí es cuando comienza el juego y tienes dos opciones O juegas como una de las clases de cazadores O como el monstruo ¡Dios mío! ¡Qué difícil decisión! ¿Juego lo que se ve como otro first person shooter o como un jodido monstruo? ¡Dios! ¿Por qué me complican tanto la vida? ¡No! ¡No estoy siendo sarcástico! ¡Lo más mínimo! Para remediar el tema de la selección de personajes Evolve tiene un sistema de preferencias Vos elegís la clase con la que más te gustaría jugar E Evolve tratará de encontrar partidas con esa clase disponible Y hago terrible énfasis en tratará Porque como pronto muchos de ustedes se darán cuenta ¡Casi todos quieren jugar como el monstruo! ¡Con lo que te vas a tener que tragar jugar como los cazadores más de una vez! Aún así A pesar de no ser tan divertido como jugar como el monstruo Nunca me molesto jugar como las diferentes clases de cazadores Cada uno tiene habilidades únicas y estilos de juegos diferentes Con lo que llegó un punto en el que disfrutaba ser puesto en el rol de médico o trapper Para probar sus habilidades Y creo que ahora debería explicar un poco de cómo afecta esto al juego Verán, la mecánica general de una partida de Evolve funciona de la siguiente forma El monstruo comienza la partida con unos minutos para irse bien a la mierda Y al rato llegan los cazadores a cazarlo El monstruo debe entonces buscar vida silvestre en el mapa para matarla, comerla y digi evolucionar Todo esto mientras los cazadores siguen el rastro que el monstruo va dejando Y tratan de matarlo lo antes posible Cada vez que el monstruo evoluciona, sube de nivel Y se vuelve más fuerte y resistente Si por alguna casualidad, y que Dios lo prohíba El monstruo logra evolucionar a nivel 3 antes de que los cazadores lo encuentren El monstruo entrará en un estado de Y se volverá lo suficientemente fuerte para destruir un generador en el mapa Es ahí que la tarea de los cazadores se vuelve en defender el generador a toda costa Porque si no, no les pagan ni mierda Si el monstruo destruye el generador o en algún momento de la partida logra matar a todos los cazadores Él gana Si los cazadores logran matar al monstruo, ellos ganan y se van de joda Y eso es en generar una partida de Evolve Al igual que con muchos otros juegos multiplayer El concepto de Evolve es simple, pero al mismo tiempo lleno de posibilidades El factor humano hace de cada partida una experiencia única En la que casi cualquier cosa puede pasar Ver como un plan coordinado con tu equipo los lleva a la victoria O como una maniobra de último momento puede evitar que te rompan el ojete Es simplemente genial Recuerdo en varias ocasiones haber dejado rastros de huellas en una dirección Mientras volvía cautelosamente para despistar a los cazadores Y ver como se tragaban mi trampa mientras seguían en la dirección equivocada No tenía precio Fueron estas experiencias las que me llamaban para seguir jugando Evolve Pero... Al igual que con muchos otros juegos El tener que trabajar en equipo puede ser algo difícil Mientras que el monstruo solo debe preocuparse por lo que él hace Los cazadores deben trabajar en equipo de forma obligatoria Verán, cada clase en Evolve es dolorosamente fundamental para ganar Y tiene que ser usado de forma correcta El médico cura a los compañeros El asalto es el encargado de dañar al monstruo El trapper es el de buscarlo y atraparlo Y el support da ventajas tácticas para compensar por el hecho de que TODOS EN EL EQUIPO SON UNOS FLANES DE MIERDA QUE SE MUEREN DE NADA Este sistema es en teoría muy bueno Dado que le da un rol importante a cada jugador Haciéndolo sentir útil en el juego y dándole una razón única para jugar Pero como puede atestiguar cualquier persona que haya jugado League of Legends Eso viene con un problema Darle este nivel de importancia en el equipo a un jugador Quiere decir que la persona a la que le toque su rol Tiene que jugar bien con ese personaje y esa clase Y viendo que la mayoría de los cazadores solo quieren disparar El rol de asalto se llena super rápido Con lo que te tenés que quedar con el rol de médico o de support Como cuando alguien te pide a decárgate es que vos en el chat Y vos tenés que salir con Kassix a jugar A pesar de que no has jugleado una sola vez en tu puta vida Con lo que la experiencia en E-Ball se divide en dos Las partidas en las que te toca gente que sabe jugar Y las que no Por un lado vas a estar disfrutando un montón Las partidas que juegues con gente experimentada y hábil en su rol Y por el otro vas a estar deseando como un hijo de puta Que el jugador noob de tu equipo se canse Y salga de la partida para que te toque jugar con un bot a cambio Porque a diferencia de otros juegos Los bots de E-Ball no solo son buenos ¡Son excelentes! La verdad me sorprendió muchísimo lo competente que podían llegar a ser los bots A tal punto que cuando no tenía ganas de esperar a que apareciera una partida Que me dejara jugar con el rol que yo quería Simplemente jugaba una solo con bots ¿Y saben qué? No está nada mal El simple hecho de que E-Ball a pesar de ser un juego solo multiplayer Sea tan divertido sin otros jugadores No es algo que tomo a la ligera Por supuesto que no llega al punto de recomendarlo para jugarlo solo obviamente Pero si es una adición que aprecio mucho En especial si querés aprender a jugar con las diferentes clases y personajes De forma coherente en una partida normal La cual a la larga va a ser solo en un modo de juego ¿A qué me refiero con esto? Verán Evolve tiene hasta cierto punto un modo campaña En realidad no es un modo campaña pero no le digan a nadie Llamado Evacuación El mismo al igual que Titanfall Consiste de 5 partidas multiplayer en diferentes mapas y modos Culminando en una partida final que determina el final del juego Lo que hace resaltar a Evacuación es que el mismo tiene un sistema de ventajas El lado que gana una partida recibirá bonificaciones que lo ayudarán en la siguiente Como más comida para el monstruo o una unidad extra para tu equipo manejada por la computadora Mientras que el lado perdedor recibe un punto de autobalance No me preguntan qué mierda hace eso, no tengo idea Y este sistema sería genial si 3 cuartos de los modos de juegos no estuvieran completamente rotos Evolve cuenta con un total de técnicamente 4 modos de juegos Cacería, Nido, Rescate y Defensa De los cuales solo uno, Cacería, está balanceado ¿Cómo? Bien, repasemos cada uno En Rescate los cazadores deben encontrar civiles y rescatarlos Mientras que el monstruo debe encontrarlos y matarlos El problema entra cuando te das cuenta que los cazadores deben revivir a los civiles Escoltarlos y esperar a que venga una nave para rescatarlos Mientras que el monstruo, por otra parte, solo debe matarlos Y no es como que eso es difícil, estos culeos son más fáciles de matar que Yancha Peor aún es que los civiles vienen en 3 goleadas Las primeras 2 con 2 civiles y la tercera con 5 El que rescate o mate 5 civiles primero, gana Lo que quiere decir que si yo juego como uno de los monstruos Lo único que debo hacer es comer y evolucionar Mientras los cazadores rescatan los civiles de las primeras 2 oleadas Porque para cuando lleguen los 5 de la tercera oleada Yo ya estaré evolucionado por completo y con mucha armadura para gastar Y recordemos que yo solo debo matar a los civiles Y no a los cazadores para ganar Y no es como que los civiles se me van a escapar Viendo que el juego es lo suficientemente amable Para avisarme por donde mierda es por donde van a evacuar Así que, rescate Asco Después está Nido Que de nuevo, tiene el mismo problema que rescate En este modo, los roles se invierten un poco Y los cazadores deben destruir 6 huevos que hay en el mapa Mientras el monstruo debe defenderlos Si los cazadores destruyen los 6 huevos, ganan Este modo es un poco más pasable que rescate Pero no por mucho Los huevos son más duros que el culo de Jennifer Lopez Con lo que se necesita un fuego concentrado de todos los cazadores Para poder romperlos a tiempo Y de nuevo, lo único que tengo que hacer como el monstruo Es ignorar a los cazadores y solo comer hasta llegar al level 3 Uno pensaría que aún siendo el level 3, los cazadores tendrían una chance de ganar Pero no, el monstruo también puede romper uno de los huevos para convertirlo en un monstruo menor Que te ayudará a la hora de pelear Y los cazadores deben matar a ese monstruo también O si no, no cuenta Así que lo único que tengo que hacer De nuevo Es comer Llegar al level 3 Quedarme con un solo huevo Convertir ese huevo en monstruo Y listo ¡Gané! No les puedo contar la cantidad de veces que jugué evacuación Y gané o perdí Todas las primeras 4 partidas como si nada Todos por los fucking modos Hasta que llegamos a la quinta partida Mientras que las primeras 4 partidas son en modos aleatorios que se eligen por votación La quinta partida de evacuación siempre será en el mismo modo Defensa En el mismo, el monstruo comienza ya en level 3 Con dos monstruos menores para ayudarlo Y su misión es destruir dos generadores para llegar a una bomba de combustible Y destruirla también Este fucking modo Es todo lo opuesto a los anteriores Dado que favorece a los cazadores de forma tremenda Verán, dado que el objetivo del monstruo es destruir los generadores Los cazadores pueden concentrar su fuego en él sin problema Ya que ya saben que viene El monstruo puede tratar de concentrarse en los cazadores Pero el problema está en que el mismo debe destruir el generador Antes de que se acabe el tiempo O de lo contrario pierde También aparte de los cazadores Los niveles están llenos de torretas automáticas Y aunque pudiera matarlos a todos Los mismos vuelven a aparecer La única forma de que el monstruo gane Es destruyendo los generadores Bueno, entonces me concentraré en los generadores ¡No! Probablemente puedas destruir uno o dos Pero para cuando llegues a la bomba de combustible Tu vida estará tan baja Que solo será cuestión de tiempo Antes de que los cazadores te maten Bueno, está bien Solo regresaría a comer vida silvestre Para recuperar mi armadura ¡Y listo! ¡No! Porque con cada generador que destruyes La vida salvaje cada vez queda más lejos Con lo que desperdicias tiempo Con lo que terminas perdiendo Lo mismo pasa si tratas de esperar A que más monstruos menores aparezcan Simplemente no tienes suficiente tiempo No estoy mintiendo cuando digo Que literalmente Todas las partidas de defensa que jugué Sin importar si era cazador o monstruo Terminaron con los cazadores ganando Incluso partidas en las que mi equipo era un asco Y el monstruo era de mayor nivel Y mejor jugador Terminaba con el monstruo muerto Y nosotros cagándonos de risa Esto nos deja con un solo modo En el que las chances de ganar son parejas Cacería Este es el modo que expliqué con anterioridad Al principio de mi crítica Cazar, comer hasta nivel 3 Y destruir el generador ¿Y saben qué? ¡Me encanta! Este es el modo que más juego Y del cual todavía no me canso Y el cual la mayoría de la gente juega para empezar Así que Tres modos que dan asco en balance Y uno que se va a la mierda de lo genial que es Está bien ¿Puedo vivir con eso? Si me jodiera jugar un solo modo de juego No tocaría nunca League of Legends para empezar Pero ya casi ni juegas League of Legends Eso es culpa de la comunidad Y es una historia aparte Así que sí Solo hay un modo de juego que vale la pena Esto podría significar que el juego puede volverse repetitivo bastante rápido Pero es en ese caso que los diferentes personajes entran en juego Cada clase en Evolve tiene tres personajes diferentes Cada uno con sus respectivas habilidades y debilidades Por ejemplo, miren a los monstruos El Wraith es rápido pero muy débil Cthulhu, digo el Kraken, puede volar y atacar a distancia Y el Goliath es una mole de músculos que se coge lo que se venga enfrente Lo mismo pasa con los cazadores Jugar con Val y su arma médica para curar compañeros a distancia Es muy diferente que jugar con Lazarus Y su dispositivo para resucitar compañeros ya muertos La variedad de personajes ayuda mucho a la longevidad del juego Pero como todo esto también está jodido de problemas Para desbloquear a un cazador o monstruo nuevo Primero debes jugar con el anterior Y llenar las barras de experiencia de cada una de sus habilidades En vez de simplemente desbloquear el siguiente personaje al subir de nivel Lo que tienes que hacer es usar las habilidades Lo cual no estaría tan mal si no fuera porque cuando llenas una barra Ya no podés ganar más experiencia con esa habilidad Hasta que llenes las otras Con lo que te ves forzado a usar habilidades que pueden no gustarte para nada Solo para poder avanzar al siguiente personaje Esto es estúpido como no tiene ni idea Evolve, yo puedo decidir por mi cuenta que habilidades usar No necesito que me obligues No me va a gustar usar las minas del Kraken No me gustan, me cago en vos Pero también si no te gusta esperar Puedes comprar un personaje de cada clase disponible en DLC Y ahora tengo que hablar de este tema Evolve ha tenido una gran controversia con respecto a sus políticas de DLC Y la verdad no me joden lo más mínimo Esto no es como Destiny y sus horribles expansiones que cuestan un huevo Y que no traen prácticamente nada de contenido ¡No! El DLC de Evolve es en su mayoría estético Algunas skins de armas y ya y... Esto no lo veo como un problema tan grande No como Gear Software 3 que me obligó a comprar todos los packs de mapas para poder seguir jugando en los servidores dedicados del juego ¿Quieren quejarse de DLC que lo jodan? ¡Ahí tienen! Pero con Evolve... La verdad no puedo encontrar mucha razón para que me disguste de forma personal Más aún cuando puede tocarme a alguien que ya haya comprado un cazador o monstruo diferente en mi equipo Y puede experimentar lo que es jugar con o contra él sin comprar el DLC Sí, es un embole como dividieron las ediciones limitadas y toda esa mierda Pero sinceramente he visto muchas peores prácticas de DLC Y mucho más dañinas como para gastarme en reunir la fuerza para quejarme de Evolve Y con esto llegamos a la conclusión ¿Vale la pena comprar Evolve? Pues para serme sinceros... ¡Sí! Por ahora Sí, casi todos los modos están mal balanceados El factor humano puede mejorar o arruinar tu juego y desbloquear un nuevo personaje es una patada en los huevos Pero aún así me divirtió a montones El concepto de Evolve me encantó tanto que fue fácil para mí ignorar esos problemas Aún hoy sigo disfrutando jugar cacería y desbloquear nuevos personajes Y sé que lo seguiré jugando para lo que me queda del año El problema es... ¿Qué hay después? Algo parecido me sucedió con Titanfall Yo disfruté a horrores el juego hasta que desbloqueé todas las armas y aditamentos Con lo que lo único que me quedaba era volver a desbloquear todo cada vez que subía de nivel Y viendo que Titanfall no estaba tan lleno de contenido para empezar pues comenzó a aburrirme Sí, podía seguir subiendo de nivel pero no sentía que estaba progresando en realidad Y temo que esto es algo que pueda pasar con Evolve ¿Qué pasará cuando ya tenga todos los monstruos y personajes? ¿Me aburriré o seguiré queriendo jugarlo? La verdad no lo sé Pueden optar por la nada mala ruta que tomó Titanfall de añadir modos y contenidos gratuitos Mierda, hasta regalaron los mapas al final O no sé Pueden balancear los fucking modos que ya tienen O quién sabe, tal vez Turtle Rock Studios saque algún que otro DLC que lo haga seguir valiendo la pena No lo sé y ese es el punto No puedo hablar por el futuro pero en cuanto a la hora Y vuelves a un juego con un concepto genial que me divirtió y sigue divirtiéndome mucho A pesar de sus claros problemas creo que vale la pena que aunque sea lo prueben Yo sé que no me arrepiento de haberlo jugado así que tal vez ustedes tampoco Y creo que con eso ya podemos terminar Este es el último player despidiendo a Simba que dijo de Hey, aquí el último player para joderlos un ratito más ¿Les vas a pedir que den like y que compartan el video? No, porque yo confío que la gente es lo suficientemente inteligente para saber cuando tiene que hacerlo por su cuenta cuando ellos quieran Lo que sí quería hacer era recordarles que si quieren estar al tanto de los proyectos en los que estoy trabajando Pueden seguirme en mi grupo de Facebook El cual les dejo abajo en la descripción También les pregunto a ustedes boludeces de forma intermitente con lo que tenganlo en cuenta También por fin me rendí y ahora tengo cuenta en Twitter para postear las constantes imbecilidades que se me pasan por la cabeza Para que ustedes puedan leer de cagarse de risa también Link también en la descripción por si les interesa Muchísimas gracias por seguir apoyándome y ya los mandé bien el carajo hace como dos minutos Así que gracias y tengan un buen día Nos vemos ¡Suscríbete!